La Palosada de Bayaquil es ya la construcción física del santuario que nos acompañó, como dijimos, durante cientos de años, 480 años, hasta la construcción del primer templo con el rey Shlomo. Dice acá que después de que Moshe Rabel les dijo qué es lo que tenían que hacer, dice acá que todas las personas que tuvieron la entrega de donar, de hacer, lo hicieron. Es decir, para tener la presencia de Dios, hace falta entrega. Uno no puede llegar a decir que la presencia de Dios va a ser sin mi entrega. Pero usted quiere que la presencia de Dios esté, esté en su vida, esté en su pareja, esté en su familia, esté en su vecindad, esté en su ciudad, esté en su pueblo, esté en el mundo. Muévase, haga algo. Los israelitas en el desierto tenían que construir el santuario y nos dijeron, bueno, que construyale, que construya. No, no, no. Se pusieron, hicieron, sudaron, trabajaron. Cada uno aportó lo que puede aportar. Hay quien puede aportar cosas materiales, hay quien puede aportar pensamientos, hay quien puede aportar el hombro para cargar las maderas y demás, y demás, y demás. Cada uno no tiene que aportar algo. La presencia de Dios es únicamente a través del trabajo, a través del aporte, a través de la entrega. Y ahí uno puede llegar a recibir la presencia de Dios. No hay presencia de Dios gratis. No hay presencia de Dios sin trabajar. Por lo general también en pareja es lo que siempre digo a la gente. Usted quiere vivir una vida de pareja normal, trabaje. Trabaje cotidiano. Hay subidas, bajadas, en toda la vida. Trabaje. Nada viene gratis. Bájalo.